...de estar en territorio, pero también en acción operativa y tratando de facilitar cada una de las cosas que se vienen haciendo y muy bien en cada uno de los municipios del Uruguay. Creo que esa es la sensibilidad, es el territorio que todos estamos buscando. Esa es la descentralización que el interior de nuestro país y el interior profundo ha reclamado durante muchos años. Creo que ahí es donde tenemos que estar. Agradecer y saludar al alcalde Chamorro, a los concejales y a cada uno de los vecinos que, como bien decía su presidenta, acá juntaron firmas, se movilizaron, estuvieron reclamando y por algo tan básico, tan digno como es el agua potable. Acá no se estaba reclamando por ningún lujo, se estaba reclamando por algo básico para la salud humana, para la vida, para los niños, para los ancianos, para todos nosotros. Y desde Salto Grande, que venimos haciendo un trabajo fuertemente de hace dos años y medio de cara a lo que es el desarrollo regional y ese desarrollo es esto. Y el estar, y sobre todo fuera de las campañas políticas, porque acá, y esto realmente hay algo que saludar, vemos gente de todos los partidos, porque acá los problemas no tienen cara o no tienen banderas políticas. Somos salteños y el problema es de todos y lo tenemos que solucionar entre todos. Pero sí los invito a seguir trabajando de esta manera con el gobierno nacional, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos a nivel de los municipios y trabajando entre todos los vecinos, tratando de tirar y tratando de estar a la altura de las circunstancias para tener un lugar mejor y sobre todo con lo básico, con todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación y en este caso con el agua, como pueblo ruso.